este programa es auspiciado por honda motor de argentina amigos de la pantalla del garage tv muy buenas tardes como están pasando este domingo en casa bueno llegó la hora del motociclismo pizarrón fotos motos bueno acá va a encontrar todo lo que tenga que ver con la tecnología de la moto el mundo de la moto de otra cosa no le vamos a hablar porque bueno es poco el tiempo y tenemos mucho para hacer estaba mirando entre todas las cosas que tengo acá en el taller se lo muestro acá no lea te muestro a vos miren lo que es esto este es un manual original de honda en español editado en tokyo en 1960 acostumbrado a lo que es honda motor no el manual es para que alguien que no sabe nada pueda desarmar la cap que tengo arriba una cap de esta después se la voy a mostrar que es la abuela de la cono power y de todos los modelos cap de honda 50 centímetros cúbicos varillera ahí se está viendo algo de eso ahí está pero que el aspecto de afuera si usted lo ve en la onda con o power hasta roja era la que yo tengo con la corbatita el hasta el amortiguador el desarme todos los datos las medidas las cotas las herramientas los manuales que se hacían en aquella época ven ahí está el chasis no sé si lo alcanzan a ver bien de la cap y ahí está el motor con válvulas a la cabeza tapa de cilindro fundición de hierro no había de aluminio y no había árbol de levas a la cabeza bueno los modelos son anteriores al 60 y este manual corresponde a la cap de 50 y 100 que ya había que realmente bueno era un modelo muy exitoso que lo que apuntó a honda después crecía a ritmo geométrico la fábrica pero nosotros en moto café ya hablamos de yejiro que es mi ídolo y de honda y de toda evolución de estos modelos que termina lo de hoy una gran calidad en todos los productos que saben hacer motos de hace muchos años no de ahora no es de ahora y bueno con una calidad muy especial antes de arrancar el programa algunos algunos graciosos seguramente me preguntaron si este que está acá soy yo claro que soy yo que siempre fui grande no alguna vez fui más joven ahí estoy abajo de la gorra esa de honda no hay pelo no hay pelo pero ya estábamos en contacto con la honda 100 hecha 125 de la categoría 125 estándar exterior y la señorita que está al lado saben quién es en maría del rosario lamón mi amiga que fue campeón argentina de la categoría damas bueno un día en el autódromo de buenos aires fíjense que no está hecha la obra del autódromo el autódromo viejo sí soy yo a vos que te hacías que te reía sí soy yo soy yo soy el mismo tipo y tampoco había pelo abajo de la gorra te voy a decir porque ya había un poco de caída y quiero mostrarle porque el otro día me lo pidieron esto se lo muestro a lea estas fotos yo siempre muestro alguna fotito alguna cosa linda esto es hacen holanda pero allá por 1995 voy a ver si puedo mostrarla de arriba en este aniversario me tocó ir a transmitir me acuerdo para telefe desde hacen en holanda y llevaron todas las motos antiguas una derby antigua y ahí con nieto estaba en la moto de hailewood esta que está atrás es un mp augusta y creo que era agostini y acá también hay otra histórica una yamaha de aquel momento de los museos de toda europa son fotitos que le quería mostrar porque yo les tengo mucho cariño y la guardo pues la saqué yo mismo fíjense que no es un fotógrafo experto creo que algunas lindas me sacó mostairín del gráfico que después me regaló que por algún lado tengo pero entonces las saqué yo así que por eso por eso las muestro bueno recuerdito siempre le voy a mostrar alguna cosa por acá hoy les voy a hablar de horquillas suspensiones acá tenemos dos una muy común en el día de hoy de las motos cap es una suspensión sencilla en realidad es una suspensión hidráulica de simple efecto que cuando se hunde la suspensión no tiene efecto hidráulico pero cuando vuelve si tiene un gran efecto hidráulico tienen una válvula para que si cuando vaya también amortigüe pero de eso se encarga el resorte pero lo importante del hidráulico en un amortiguador o en una horquilla como ésta si la amortigua porque se atrapa pero lo mismo tiene lo mismo adentro es tratar de que la rueda esté en contacto con el piso el mayor tiempo posible aún si el camino es desparejo y además hacer más un tos a la marcha porque si no vamos a los altos qué vamos a hacer la vamos a desarmar vamos a ver lo que hay adentro y vamos a hablar de los retenes de la horquilla y otros retenes también y del líquido que tiene adentro que es un aceite para suspensiones hidráulicas que tiene que ser renovado no es eterno cada tanto y fíjense los manuales si van a talleres de servicio competentes certificados la gente de motosur en verazategui la gente de honda guillón en luis guillón le van a hacer el servicio le van a cambiar el líquido de las suspensiones sin ninguna duda así que en el próximo bloque vamos con esto pausa ya venimos con la horquilla bien también me preguntaban el otro día qué era ese motor que está ahí que se ve porque yo lo apoyé y lo dejé acá en el borde del banco es un proyecto un viejo proyecto se lo quiero mostrar porque me preguntan y todo lo que me preguntan quiero mostrarlo estaba el cilindro terminado un montón de cosas esto iba acá un viejo proyecto con un motor con balanceador y un cigüeñal totalmente diferente fíjense con láminas y el cigüeñal era este mire tengo cigüeñales todavía del proyecto que no se hizo totalmente desecho a fresa terminado pero me preguntaban de qué se trataba no nunca salió a la calle es un motor que se hizo el proyecto y este fue el principio por eso lo guardé con balanceador y un cilindro de agua bueno un proyecto de hace muchos años pero quería mostrárselo porque son muchos los que me preguntaron ahí se los mostramos vamos a tomar la pierna en la morsa con mucho cariño cuando tomen las cosas de aluminio en la morsa con protecciones o con los dientes que no tengan filo para poder agarrarlo bien ahí y desarmar fíjense tiene una lena acá le sacamos el alen y vamos preparando la bandeja porque acá puede caer aceite porque tiene adentro el líquido hidráulico el aceite vamos a sacarlo ahí y le vamos a mostrar el tema de los retenes que realmente es interesante cuidado porque la mayoría tienen una arandelita para que no se salga el lubricante de adentro ok ahí está cayendo ven ahí está cayendo y de arriba el tapón contiene al contiene al resorte ahora lo vamos a sacar pero lo que yo quería mostrarle era esto vamos por acá ahí está el aceite saliendo el tubo variador que es ese que tiene los agujeritos ahí me quedó el tornillo que lo podía haber sacado para que no se ensucie y la pierna de la horquilla ahí está ven ahí está la pierna de la horquilla solamente está fijado el tubo variador que le mostré antes este que está acá está fijado por la parte inferior con ese tornillo alen que sacamos está fijado a la pierna entonces el encargado de hacer contacto con el resorte entre el resorte y la pierna es el tubo variador si retiramos el taponcito que tiene arriba que yo para ganar tiempo ya aflojé previamente tienen que tener cuidado porque va a saltar el resorte si es un resorte que está muy comprimido puede saltar entonces comprímanlo ustedes cuando van sacando para abajo apretando y tengan cuidado también cuando lo ponen o lo sacan porque tiene un orrin que evita que el aceite que vieron se vaya para afuera cuidado con este orrin porque si pierde cuando comprime sale aceite para arriba y seguramente te va a llegar hasta muy alto te va a manchar hay que tener cuidado con este orrin y protegerlo y cuando estamos roscando si es posible mojarlo con aceite o con grasa para que deslice como tiene que deslizar y cumple la función esto se expande y no deja pasar el lubricante bien vamos a sacar el resorte ahí va el resorte tiene una posición ahí está cayendo el tubo variador que lo dejo para después ven como está diseñado que las espiras están juntas acá y acá arriba no están juntas lo ven bien no lo pongan al revés porque funciona distinto primero va a actuar la parte de arriba del resorte y va a ir distribuyendo la carga cuando recibe la fuerza de abajo hacia la zona en donde tiene las espiras más juntas va a funcionar de distinta manera si lo dan vuelta este resorte es de una progresión como lo pueden ver para que tiene una progresión para que para que la suspensión ante el impulso y el ataque del shock o sea cuando la horquilla viene para arriba reaccione de la manera que está diseñado que ataje primero el golpe y después lo vaya distribuyendo el shock suavemente hasta perderlo por eso está diseñado de esta manera es un resorte con el paso progresivo porque fíjense que empieza muy chiquito se va abriendo se va abriendo se va abriendo y termina con una un espacio entre espiras bastante importante no lo pongan al revés fíjense cuando lo sacan y pónganlo igual que como lo sacaron adentro tubo variador ven el barrote no tiene más nada el sello que tiene acá nada más para que no se vaya el tubo variador para abajo el interior del tubo tiene un mecanizado tiene un mecanizado ¿por qué? porque este pistoncito que hay acá vamos a agarrar el trapito después hay que lavar todo cuando se arma y sacar la pelusa si se juntó pelusa resorte de contragolpe cuando vuelve la horquilla de golpe este resorte aguanta el cimbronazo en la parte de abajo en el final carrera cuando la rueda se levanta por algo entró en un pozo y se levanta para que no haga ese ruido tan feo tiene este resorte para que lo ataje entonces ese shock lo aguanta este resortito que tiene acá vuelvo a esta cámara ahí ven este resorte va acá abajo ojo porque este resorte es muy importante ahí lo muestro bien a la cámara de Lea ahí está ven estoy desarmando todas las partes para los principiantes vamos a secarlo así no se me cae de la mano ahí está y miren tiene un sello en la parte superior de la cabeza del pistón estén muy atentos porque este sello justamente es el blindaje del hidráulico dentro del tubo cuando regresemos seguimos con la suspensión que es muy interesante yo te estaba contando que la cabeza del tubo variador tenía un sello quiero que veas bien el sello ven ahí está la cámara el sello es partido es como el aro de pistón de un pistón ni más ni menos ven el aro de pistón de un pistón es esto que está acá entonces si vos tenés esta pieza agastada la horquilla no anda si te olvidás de ponerla tampoco ¿por qué? porque esa piecita va en esta ranura la ves los agujeritos son para que pase el aceite pero para sellar la parte de arriba con la de abajo en esta ranura calza esta piecita que viste recién mira como calza no sé si lo estás viendo ahí te lo muestro ahí vamos a esperar un poquito que la cámara tome bien el foco y es como un arito de pistón que calza en la ranura pero este arito si lo probamos bien fíjense de este lado de este no porque este lado es el que está cerrado para que no salga ven cuando lo pones está medida con medida o sea trabaja para sellar una parte y la otra si vos pones el resorte para armarlo este no tiene posición el de abajo y tiras el tubo variador adentro ahí para que invocarlo o de acá miren este es un trabajito a veces se mete una guía vas a notar que el pistóncito está trabajando o sea está sellando en el interior sobre el tubo variador una parte de la horquilla y la otra que es lo que queremos ahora miren cuando ustedes retiran el tubo variador y el tornillo que está acá que sacamos de acá da vuelta porque esta pieza da vuelta adentro no es que está mal fabricado miren lo que tiene poniendo por la parte de arriba una llave con una llave allen adentro tiene el dibujo de la llave allen ven lo están viendo ahí se alcanza a ver el hexágono yo quiero que hagan foco para que se vea bien porque esto es muy importante ahí está entonces no anden dando vuelta al tornillo o metiendo cosas raras en la horquilla sino fabriquen una piecita con un pedacito de allen soldado acá lo traban fenómeno y lo desarman las veces que quieran especialmente los que lo usan para correr porque ahora hay carrera de esto y yo sé que modifican y tocan la horquilla bueno hay que hacerse las herramientas para trabajar y por último la parte importante de esto viene ahora y por qué digo que es muy importante porque está el reten aquí y adelante tiene un cubre polvo si agarran un destornillador con mucho cuidado de no romperlo si no lo tienen que cambiar el cubre polvo sale muy fácilmente y es importante porque es el que protege de suciedad al reten que está acá adentro lo ven entonces el cubre polvo no está apretando como el reten para que no venga aceite pero si queda justito si hay imperfecciones por basura partículas extrañas no deseadas como se dice siempre esto evita que vayan a parar al labio del reten para sacar el reten si no tienen extractor yo les voy a enseñar cómo se hace agarran bien la pierna ahí si no ponen dos aluminios si no tienen una morsa como esta que tiene poco mordiente porque es fundamental que no tenga que no muerda para que no lastime un destornillador bien ancho le van dando vuelta con palanca despacito para no romper nada al reten de donde se hunde le dan fíjense cómo lo voy haciendo ahí hasta que ahí lo tengo afuera ahí salió porque está clavado y fíjense que si yo lo ataco del labio inferior al reten no lo rompo ahora si lo ataco del labio de adentro sin duda que lo rompo lo lastimo la mayoría de las veces cuando se saca este reten es para cambiarlo entonces si ustedes tienen un destornillador sin filo que no lastime o alguna palanca que no lastime lo pueden sacar perfectamente como hice yo sin arruinar el alojamiento fundamentalmente no arruinen el alojamiento y el reten lo prueban de esta manera si tiene este freno si muerde ven como limpia el aceite miren ven donde queda la marquita del aceite es porque el reten está bueno este reten no tiene ningún problema si pierde pierde por otro lado pero por acá no va a perder lo ven perfecto el reten acuérdense que vamos a hacer una clase de retenes adentro tiene un resorte yo lo voy a sacar para que lo vean en el labio tiene este resorte que comprime la goma para que este diámetro que está hecho para que trabaje bueno aprete y limpie lo que tiene que limpiar bueno miren yo quería mostrarles más cosas pero el tiempo es tremendo como se me va mostrando alguna fotito y alguna cosa del recuerdo y nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 23 el sábado de moto café y el domingo 17 30 moré en su salsa por el garage vamos a hablar porque bueno es poco el tiempo y tenemos mucho para hacer estaba mirando entre todas las cosas que tengo acá en el taller se lo muestro acá no lea te muestro a vos miren lo que es esto este es un manual original de onda en español editado en toquio en 1960 acostumbrado a lo que es sonda motor el manual es para que alguien el amortiguador el desarme todos los datos las medidas las cotas las herramientas los manuales que se hacían en aquella época ven ahí está el chasis no sé si lo alcanzan a ver bien de la cap y ahí está el motor con válvulas a la cabeza tapa de cilindro fundición de hierro no había de aluminio y no había árbol de levas a la cabeza bueno los modelos son anteriores al 60 y este manual corresponde a la cap de 50 y 100 que ya había que realmente bueno era un modelo muy exitoso que lo captapultó a onda después crecía a ritmo geométrico la fábrica pero nosotros en moto café ya hablamos de Giro que es mi ídolo y de onda y de toda evolución de estos modelos que termina en lo de hoy una gran calidad en todos los productos porque saben hacer moto de hace muchos años no de ahora no es de ahora y bueno con quien no sabe nada pueda desarmar la cap que tengo arriba una cap de esta después se la voy a mostrar que es la abuela de la Conopower y de todos los modelos cap de onda 50 centímetros cúbicos varillera ahí se está viendo algo de eso ahí está pero que el aspecto de afuera si usted lo ve es la onda de Conopower hasta roja era la que yo tengo con la corbatita este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina amigos de la pantalla del garage tv muy buenas tardes como están pasando este domingo en casa bueno llegó la hora del motociclismo pizarrón fotos motos bueno acá va a encontrar todo lo que tenga que ver con la tecnología de la moto el mundo de la moto de otra cosa no le va a dar